Bomba Una mano a la cabeza, una mano a la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano a la cintura, una mano a la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Ya empieza a manear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba